¡Aplausos! Espera que sea un partido que a Xela le dé el resultado que necesita, que es ganar. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Arrancamos un nuevo vlog. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Primeros diez minutos todavía de lo que vamos de este partido. Sin embargo, Xela ha usado un poco de los centros. Se cubre muy bien el equipo de Achuapa, cierra espacios, líneas bastante juntas. Es un equipo que tácticamente está siendo muy ordenado. Lo desespera mucho a Xela. No se diga que también desespera. Algunos que están aquí atrás ya les dijeron de todo a los jugadores de Achuapa. Y también se empiezan a desesperar que Xela solamente apuesta por centros y centros y centros. Y esto pues a la gente ya le ha venido alcanzando. Así que primeros minutos apenas, veremos qué tal el desarrollo de esta primera parte. Y cayó el primero. Gran desborde de Javier González del Águila por este sector. Mandó el centro al segundo palo y ahí apareció Yadnir Mato Rodríguez. Y marcó entonces. El cubano marcó su golpe de Achuapa, Mario Camposeco. Y respira el equipo de Amarini Villatoro. Minuto 15. Y ahí está que aparece el cubano entonces para poder anotar el primer gol del partido. Y con esto le vuelve la vida al cuerpo al cuadro de Xela. Y le vuelve otra vez el alma al cuerpo. Y bueno, empieza entonces a ganar el cuadro de Xela. Queda mucho partido. Pero cuánto desahogo es este gol de Xela frente al cuadro de Achuapa. Le empieza a ganar el equipo de Amarini Villatoro. Bueno, de momento Xela sí lo gana. No es el gran fútbol espectacular. No es el fútbol que le está deslumbrando a la gente. Pero es el que le está sirviendo para ganar. Para sumar tres puntos en condición de local. Pero en este segundo tiempo Xela debe buscar el segundo y por qué no el tercero. Pero tiene que ir para adelante. Porque se vendrán cambios. Pero Xela sabe. Este partido no está finiquitado. Este partido no está liquidado. Este partido lo va a tener que ir a buscar. Sin embargo, creo que el equipo poco a poco ha ido tomando otra vez las sensaciones del fútbol que le ha sido efectivo. Del fútbol que le ha hecho ganar partidos importantes. Y como que va recuperando la memoria el equipo de Amarini Villatoro. Creo que se puede dar un gran segundo tiempo. Creo que se puede dar una mejor versión de Xela. Claro, entendiendo que se van a dar variantes. Pero uno esperaría que los que entren puedan tener un mejor desempeño en esta segunda parte. Ya vamos en los 60 minutos. Perdón, es que tengo que ir viendo poco a poco el partido. Pero viene Xela, lo quiere intentar el equipo de Amarini. Después del gol de Elmer Cardoza, en el contragolpe de Kiki Lemus fue y terminó haciendo el gol. A ver acá. Y ayer Matos ya no pudo meter más la cabeza. Fue a la marca Edgar Macal y se pierde la ocasión para Xela. Pero les digo, el partido está interesante, sí. Pero Xela sabe que tiene que ir a buscar el tercero. Porque si no, se le va a ir de las manos. Y eso cada vez va a ser más complicado. Pero bueno, qué gusto que sigan en este video. Así que vamos a continuar. A ver, a ver cómo termina el partido. Calientito. 2 a 1 en el Mario Camposeco. A punto de terminar el partido. Vamos en el minuto 82 ya. Xela tiene un tiro de esquina. Lo tiene que aprovechar el equipo de Xela. Porque poco a poco ha ido aumentando en confianza el conjunto de Achuapa. Pero se viene el tiro de esquina, ya veremos. Vino los goles de Xela. Vino Yasnier, vino Morán. Y aumentaron la ventaja a cuatro. A ver, creo que hay algo que debería de decirse también. Este resultado debería de ser normal. Debería, ¿no? En otra realidad, en otro panorama, en otra perspectiva. Este resultado de 4 a 1 debería de ser normal. Porque Xela habitualmente tiene mejores equipos. En este caso, que el cuadro de Achuapa. Entonces, creo que hay que verlo. Hay que ver esta victoria del tamaño que es conforme al rival que se tiene frente. Pero donde sí las cosas tienen que mejorar bastante o entenderlo es... A ver, permítame. ¿Amner? Dos minutos más. ¿Qué están tomando? Así es, en efecto. Dos más. Les digo, entonces... Este resultado termina siendo que debería ser normal. Pero con Xelajú, por el torneo que vino haciendo, por el partido que tuvo ante Municipal, que desarrolló con otros rivales acá. Pues, bueno, claro que al menos hacer hoy un 4 a 1 es importantísimo y se viene Cardoza. La mandó a volar Cardoza. La mandó a volar Cardoza. Pero les digo, bueno, se termina el partido. 4 a 1. Por suerte, Xela gana. Termina el partido, gente. El equipo de Xela lo termina ganando con un abultado marcador de 4 a 1 sobre el equipo del Deportivo Achuapa. Bien por Xela, porque necesitaba tanto una victoria después de que en varias jornadas se la había negado. Yo digo, en otras circunstancias, esta victoria debería de ser normal para el equipo de Xela. Sin embargo, hoy el panorama y la actualidad del equipo Superchivo es totalmente diferente a lo que debería de haber sido. Sin embargo, en esta situación me parece que el cuadro de Xela fue encontrando paulatinamente en el partido el camino del gol. Jugadores como un Yazdi Armato, incluso el mismo Chengue Morán que se le había negado el gol durante tantas jornadas, pudo anotar. Xela gana 4 a 1. Se aleja del tema del descenso. Se hablaron tantas cosas que si Xela pagó a jugadores de Achuapa para que perdieran hoy el partido y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención de que haya gente que se crea estas cosas. Sin embargo, hoy Xela logra ganar un buen partido. Xela logra sacar un buen resultado que le permite quedarse con los tres puntos y sobre todo, pues alejarse del tema del descenso que era prácticamente para lo que tenía que jugar hoy Xelajú y lo termina consiguiendo. Una bocanada de aire, un tanque de oxígeno para el plantel sin duda alguna y para Marín y no se diga. Ahora hay que pensar en Antigua Guatemala, un rival que es difícil, que es complicado y que viene haciendo muy bien las cosas. Xela quiere ir a buscar, incluso ir a ganarle a la Antigua en condición de visita. El pensativo no se le da tan mal al cuadro de Xela, pero es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Yo dejo hasta acá este video. Yo les agradezco bastante que se hayan quedado hasta el final, que hayan disfrutado de la victoria de Xela del 4 a 1 hoy sobre el equipo de Achuapa. Y nos veremos en una próxima oportunidad en este Vlog Super Chivo. Así que, hasta la próxima. Y nos veremos en una próxima. ¡Gracias!